Al trabajo de la selección boliviana se incorporaron las tres futbolistas que jugaron Copa Libertadores con San Martín. ¿Llegas con ritmo por el hecho de que venís de jugar Copa Libertadores? Sí, allá, vengo de allá y vine aquí, ¿no? A integrarme al grupo con las chicas. Napoleón Cardoso deberá ser un recorte más previo al viaje. Hemos logrado nuevamente estar con 28 chicas, pero de las cuales ya por todo lo que significa los exámenes médicos y todo lo que se hizo, hoy día hemos quedado ya con 25 y de aquí a dos días quedamos con las 22 que tienen que viajar. El debut de La Verde será el 18 ante la Argentina y después debe enfrentar a Ecuador, Colombia y Uruguay. ¿Cuál es el objetivo de ustedes allá? Primeramente clasificar entre los cuartos y seguir más adelante para poder llegar a un mundial.